Meditación, encontrar la salida. Cuando nuestra percepción es limitada, podemos sentirnos atrapados y confundidos. Es como si tuviéramos que manejar alguna parte. Y si tú estás hecho a la idea de que solo hay una ruta, si el camino está bloqueado, te parecerá que no encuentras la salida. En esta meditación haremos un ejercicio de imaginación para ampliar la perspectiva saludablemente. Asume tu postura de meditación cómodamente y pon ese trabajo en manos de lo más sabio que vive en ti, protegidamente. Trae el problema que te hacía sentir atrapada hasta ahora a tu mente. Imagina que estás viendo al problema como si fueras en un vehículo, del lado del copiloto, pero mirando solo la orillita del camino. Todo parece moverse demasiado rápido. Y de hecho no ves para dónde vas porque estás mirando hacia abajo. Ha de ser algo cansado para la vista que todo se mueva tan rápido. Y también para el cuerpo, esta sensación de no poder parar para jalar un poco de aire. ¿Qué historias te has estado diciendo acerca del problema que van a esta velocidad y sin sentido? Ahora imagina que te bajas del vehículo, inhalas profundamente el aire fresco y exhalas despacio. Te sacudes, te estiras y ahora vas caminando al lado del camino, acompañado o acompañada de un mentor que te infunde seguridad y te ayuda a estarte tranquilizando, casi soltando todas las tensiones de tu cuerpo automáticamente. Tú sigues yendo al mismo lugar, pero más pacientemente. Ahora sientes el aire en tus mejillas, escuchas el trinar de los pájaros y puedes ver el gran cielo azul abierto. En lugar de poner tu atención en la orilla del camino, lo haces a tu alrededor, en las casas, los árboles y el camino frente a ti. Bajando la velocidad y abriendo un poco la perspectiva, sintiéndote a salvo y acompañado o acompañada, tu mente inconsciente está trabajando ya para resolver las siguientes preguntas protegidamente. ¿Qué otras consideraciones llegan a tu mente ahora acerca de esta situación cuando estás cómodamente en calma? La respuesta te puede llegar a manera de una imagen, de un símbolo, de un recuerdo, de un color o de un saber, pero la sensación empieza a estar siendo diferente. Si alguien pudiera ver esto desde afuera, ¿qué notaría que tú no habías visto hasta ahora? ¿Qué otras formas de resolver algo así exitosamente han usado otros en situaciones similares? Por último, al fin que es un ejercicio de imaginación, imagina que empiezas a volar, protegidamente, arriba, afuera, y ahora puedes ver las casas desde arriba de sus techos. Lo mismo que alcanzas a ver mucho más del camino delante de ti, ascendiendo, flotando, como una pluma en el aire. Desde esta perspectiva más amplia, ¿se te ocurre que quizá puedas intentar mover algo de lugar? Moverte tú por completo a otro lugar. Traer algo a alguien de otro sitio. O quizá hasta te das cuenta que ni querías ir para allá, porque algo mejor está llamando ahora tu atención, desde esta perspectiva de águila. Déjalo todo en manos de lo más sabio que vive en ti, protegidamente. Y ahora suelta la indagación un momento, y solo déjate sentir el placer de estar volando cómodamente en el aire, como en una nube de algodón. La sensación es algo parecida a cuando se está flotando en el agua, pero acá se siente mucha más ligereza, liviandad, como un globo de gas flotando entre las nubes, tan agradable. Quizá está divertido, surcando el infinito. Te permites hacer piruetas, desbaratar nubes con los dedos, como si fueran de algodón de azúcar, y danzar con las estrellas, plácidamente flotando. Eso es. Cualquier energía densa que hubiera permanecido hasta ahora está siendo transformada por el viento en una energía dulce y ligera, ligerísima. Y así flotando, flotando por los aires, tú estás descansando. Tu cuerpo se está relajando saludablemente. Tu mente se está aclarando automáticamente. Tu batería se está recargando. Tu capacidad de gozar se está reactivando porque todo es más fácil cuando le encuentras un lado lúdico y divertido. Pero lo más importante, tu corazón se está llenando del amor incondicional rosa de la luz de las estrellas y los astros. Queda tu momentito sintiendo la ligereza del amor incondicional en tu corazón con el polvo de estrellas. Una luz, un polvo rosa que todo te rodea. Y poco a poco te va llevando a aterrizar en esa escena en la que todo ya se resolvió y te das cuenta que tú estás bien. La necesidad atrás fue cubierta de una forma natural, quizá inesperada o esperada, pero de acuerdo a tu máximo bienestar saludablemente. Aunque tu mente consciente no recuerde cómo se resolvió, tu mente inconsciente lo recuerda y ya tiene varias formas de conseguirlo para ti. Así que despreocúpate que el camino irá apareciendo automáticamente sobre la marcha. Ya que tú quieres tomar la decisión mejor informada y que más te convenga, te estás permitiendo permanecer abierto, abierta a recibir valiosa información y guía y a co-crear con ello, confiando en que lo más sabio que vive en ti ya sabe lo que quieres y necesitas y ya está trabajando en formas nuevas y diferentes protegidamente creativas de hacértelo llegar, transformando cualquier dificultad en facilidad. Y yo me pregunto qué tan sorprendida estarás cuando la respuesta parezca tan clara, casi de sorpresa, tan obvia y con tanta generosidad, quizá durante una conversación, en un sueño o en un prácticamente aparecer de la nada. como por arte de magia. Eso es, muy bien. Y guardando las sensaciones agradables que ahora tienes a tu propio ritmo, te vas reorientando en este espacio sintiéndote con mucha más tranquilidad y una esperanza renovada. Namasté. Gracias por meditar con Psicoterapia Mindful. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!